Música Estamos llegando al recinto ferial de Chimalhuacán, está un poco lejos pero ya llegamos y vamos a ir por el cafecito o por la coca con Rafael Maya se ve bien, se ve un lugar choncho, miren, miren Llegamos al recinto ferial de Chimalhuacán en esta carcachita que compró mi papá para andar en las arenas, cosas cerquitas pero anda fallando, espero que no al rato haya que empujarle y bueno, pues ni modo pero lo bueno que es de la batería, que de esos que con un aventón sale, a ver cómo nos va Pásate Gracias Gracias, juegan por mí Por aquí están de aquel lado pero creo que todavía no coordinan bien la entrada porque de aquel lado pueden entrar a los luchadores Gracias, gracias rato menos una salita son las 5.37 y ya está entrando la gente aquí al recinto ferial de Chimalhuacán se ve que se va a poner muy bueno estamos en el recinto ferial de Chimalhuacán y se ve que se va a poner bueno porque va a haber hot dogs por aquí ya están vendiendo tacos miren nomás y por acá tenemos palomitas aquí como carne asada no sé que sea como choripán al rato va a haber chicharrones, papas y acá está entrando la gente y acá de este lado hay son alitas brochetas nachos y nieves al rato voy a venir por algo ahorita que nos dé más hambre pues yo creo que vamos a echarnos un taco para probar aquí lo que hay en el recinto ferial de Chimalhuacán dos de sudadero y uno de longanés y aquí está el perro al lado que es el perro de los bajos de su nube los cervezos están fríos, boletos a la venta antonitos mexicanos, frituras y demás los moscarenos que no pueden faltar en esta tarde Chimalhuacán lo recibe con los brazos abiertos lucha libre como no es la televisión Grupo cultural tu es lo que es lo que es lo que dicen ¡Suscríbete! 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 que tantos años le dio a la lucha libre profesional y le digo las cosas orgullosamente de Chimalhuacán, Estado de México el señor dio toda su vida a la lucha libre profesional una lesión lo retiró pero sigue dando el nombre por todo lo alto porque su hijo Eclipse sigue llevando la experiencia de la lucha libre profesional ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Ay, cabrón! ¡Gracias! 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 Toda la gente ya te está mirando Toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Mira Yo supe Que anda diciendo que toda esta gente de aquí Toda esta gente de aquí Que son culeros El culero no eres tú porque no te quieres quitar la máscara El culero es culero Que se quita la máscara ¿Sí o no? Quítate la felino Soy promisional Denle respeto a esta gente Señor comisionado Comisionado por favor Mire Mire a nosotros nos puede ver la cara de pendejo Pero a usted no Escúcheme A nosotros nos puede ver la cara de pendejo Pero a usted no Entonces que se la quite Y si no Si no el comisionado es El comisionado es Un saludo para el comisionado Ahí está Ahora que la regale Pues resulta Amiguitos Que Todo bien Una función excelente En Chimalhuacán Pero Salimos de la arena Pasamos un tope Y algo le pasó al carro Ya no entran las velocidades No hay marcha Gracias a Dios Ahorita unos vecinos De aquí de Chimalhuacán Ya le hablaron A un A un mecánico Rafa el Maya Fue a Fue a ver si entre los compañeros Este Hay algún Mecánico Alguien que nos lleve Son las 12 Son las 11 De la noche 3 para las 11 Y pues estamos en Chimalhuacán Vamos hasta Ecatepec Y a ver A ver como A ver como salimos de esta Pero pues así las aventuras Este carro lo acabamos de comprar Y pues tenemos 3 días Y nos lo quisimos traer Para andar Para allá y para acá Nomás a las arenitas Y pues A ver que pasa Ya llegó el mecánico ¿De cuánto tenemos? Con el 3 días Es de papá El referee de lucha Gato, gato Muchas gracias a la gente de Chimalhuacán Que nos ofreció su apoyo Su ayuda Su casa Nos guardó el carro Nos presentó a un gran mecánico Que nos ayudó Que nos arregló el carro Y que nos llevó a casa Gracias Son experiencias invaluables Muchas gracias a la gente de Chimalhuacán Nunca los olvidaremos